Bueno, fue un crédito adicional de un millón de bolívares para cancelar sueldos y salarios. Estoy conversando acá para desmentir las declaraciones de la señora Rosemary Suárez, trabajadora del mercado municipal, analista de recursos humanos, donde ellos exclaman de que fue una partida presupuestaria y que ellos no saben en qué se está manejando el dinero. Claramente el día martes ellos hicieron una asamblea aquí de trabajadores, yo me reuní con ellos y les expliqué que el millón de bolívares iba a ser cancelado en el mes de la sexta tique y el restante iba a ser para cancelar el aumento salarial, el retroactivo y lo que continúa ahora en la quincena que viene. Entonces ellos están totalmente confundidos. Yo les hago un llamado a ellos, que mantengan la calma, que nosotros estamos comprometidos a cancelar lo que tenemos en deuda. Claramente ellos saben que no tenemos los recursos, pero nosotros estamos trabajando en eso para acercar al mercado hacia adelante. Sí, hay un aumento del canón de arrendamiento que a partir del primero de agosto se va a tomar en cuenta. ¿Y con eso alcanzaría para seguir pagando? Sí, por supuesto, por supuesto que sí. A los obreros, a los empleados, que mantengan la calma, todos estamos aquí sincerados y ellos saben cuál es la situación de la administración del mercado, de los recursos. Ellos claramente saben cuál es la información, qué es lo que entra, qué es lo que sale, y cuáles son los gastos, qué es lo que se está manejando aquí.